Chicho, te estás viendo el mundo, amigo. Chicho, te estás viendo el mundo, amigo. Chicho, te estás viendo el mundo, amigo. Chicho, te vas viendo el mundo, amigo. Y me voy pa' Menche La gente de Menche que siempre apuestan a Chicho A Chicho es lo que quedó de Chicho Nos fuimos en Joga Háblame, aunque tú no me quieras Mírame ni siquiera para yo sentirme bien Háblame, aunque tú no me quieras Mírame ni siquiera para yo sentirme bien Háblame, aunque tú no me quieras Y si no me quieres, yo no te puedo querer Si no me quieres, yo voy ganando Si no me quieres, yo voy ganando Hay otro amor que está desesperado Desesperado esperando para que yo vaya a su lado Para que yo vaya a su lado Tú no eres el único amor Si no me quieres, yo voy ganando No, no, no Si no me quieres, me vale verga